incluso la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que nos digan, ¿saben qué? miren, sí nos dijo cosas horribles sí nos hizo planteamientos muy fuertes pero pues ya está de regreso el hijo pródigo, Marcelo Ebrard y aquí lo vamos a tener en tal secretaría o haciendo esto durante la campaña no sé Vicente, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues al tiempo Toño, vamos a seguir viendo y escuchando la conferencia Mario, no está en la reunión, no está quedado en los detalles me parece que lo que no sé era dialogar directamente con claro, es lo que he hecho reconozco que ha sido receptiva a lo que plantearon sobre el futuro del partido sobre la necesidad de que se nos reconozca el peso relativo que tenemos sobre la importancia de que no se persiga quien piensa diferente ¿a dónde vamos a ir a dar? es decir, para que ellos que nos querían silencio el hecho de que el partido diga si hubo prácticas indebidas nos da la razón hoy nos da la razón porque si las hubo y no es que un funcionario declaró vean ustedes lo que dijimos en su momento lo que presentamos a la comisión son cosas serias, grandes queremos alejarnos de cualquier posibilidad de ser un partido de estado bien, entonces ¿qué planteo? pues que participemos como los que somos la salud de la ciudad perfecto, entonces salen en la comisión de elecciones comisión de encuestas en los órganos en el contexto nacional exactamente lo contrario a lo que proponían algunos en vez de que nos saquen que nos den nuestro valor en lo que hemos construido todas las compañeras y compañeros que se han estudiado todos los niveles desde el más modesto hasta el de senadores y otros cargos de alta representación todos pues van a participar a todas y a todos que estamos exigiendo pues que se les respeten sus posibilidades su carrera su aportación su representación sus ideas o que no fue eso por lo que luchamos tan sabroso eso es lo que nos están ahora es parte no de este documento pero si del entendimiento político y así le llamo con Francia ¿de quién es el entendimiento? de los servidores por eso nadie más intervino ni el presidente del partido ni el presidente de la provincia entonces digamos que ya es un pacto directo con Claudia el que ya hiciste claro es un entendimiento con Claudia hola Marcelo ¿qué tal? muy buenos días